Estuvimos en el mismo camerino de la Teletón del año pasado, polémica criticada por la presencia precisamente de él. ¿Ah sí? Nadie lo esperaba. Yo no estuve, yo no estuve en esa Teletón. ¿Vos estuviste? Yo estuve ahí, enviado por la tienda. Exactamente. Y en esa Teletón... ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, estuvimos en el camerino, pero lo compartimos ese día, y en medio de la charla, yo le pregunté, ¿por qué no escribía un libro? Le digo, ¿por qué no escribes un libro? ¿No? Y me dijo, porque si yo escribo el libro, se van presos varios. Así te dijo, así te respondió. Así me respondió. Si yo escribo un libro y lo cuento todo, se van presos varios. Y luego me dijo que había muchas leyendas urbanas alrededor de él. Yo le pregunté a Boca de Jarro por el caso Vaticano. Le pregunté cómo tenía esa extraña habilidad para meterse siempre en problemas, para estar siempre en el ojo de la tormenta. ¿Cuán ciertas eran las denuncias o los rumores del delito de proxenetismo? Se lo pregunté. Y me dijo que eso era una mentira. Y ayer la ex-vedet Mariela Zanetti dijo lo siguiente, no vamos a ser hipócritas, creo que todos ya lo sabían. Ajá. Sobre este tema. Bueno, como que era un secreto a voz, que se sabía y que nadie lo comentaba. Porque no lo pruebas. Exactamente. El presentador de televisión Andrés Hurtado se encuentra en Boca de Todos tras su captura en una clínica limeña. Una de las personas que comentó el caso es el periodista Fernando Díaz, quien reveló la conversación que tuvo con Chibolín en la Teletón 2023. Fernando Díaz y la conversación que tuvo con Andrés Hurtado. Según lo que contó el conductor de la tina, el año pasado compartió un camerino con Hurtado durante la Teletón 2023, así que aprovechó su encuentro para preguntarle por qué no escribía un libro y él le confesó que si lo hacía muchos irían presos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!